Sí, la verdad es que son similares, pero bueno, después de llevar allí cuatro años y llevar una rutina diaria, bueno, no fue fácil del todo, pero bueno, sí que es cierto que la acogida aquí fue muy buena y bueno, dentro de lo que cabe, muy contento porque bueno, llegar a un club como el Real Murcia, pues es de ser agradecido y bueno, muy contento la verdad. Sí, sí, había tenido la suerte de haber podido pisarlo años anteriores, bueno, jugamos aquí una eliminatoria de play-offs y algún amistoso también y bueno, no era la primera vez que lo pisaba y la verdad es que, bueno, tenía ganas de hacerlo como componente de esta plantilla. La verdad es que buenísima, bueno, me di cuenta de lo que era el Real Murcia nada más llegar por la afición que tiene, es una afición que vive mucho el fútbol, que lo vive con mucha pasión en general y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de poder disputar un partido aquí con la camiseta de Real Murcia. Sí, sí, ya habíamos coincidido en Hércules en la trayectoria aquella en Alicante y bueno, el futuro nos volvía a reunir aquí y bueno, pues la verdad es que contento porque también gracias a él puedo estar aquí con los compañeros y bueno, una nueva trayectoria que para los dos es importante y bueno, esperemos que todo termine bien. Sí, sabía dónde venía, sabía que iba a haber mucha competencia, que no iba a ser fácil pues coger minutos y bueno, ya te digo, no ha sido fácil hasta el día de hoy porque bueno, no he contado con los minutos que me hubiese gustado, pero bueno, a base de trabajo y de insistencia al final los resultados llegan y bueno, a día de hoy gracias a Dios pues estoy contando con muchos minutos más que al principio de temporada y bueno, puedo disfrutar de ello. Bueno, pues vamos a primera vista creo que desde pequeño, siempre me ha llamado la atención en el fútbol, siempre he querido estar con la pelota, siempre tengo recuerdos de estar con los compañeros, con los amigos en la calle jugando al fútbol y bueno, no es algo que haya tenido en mente a largo plazo sino que ha sido siempre desde pequeño. Bueno, fueron tres temporadas con altibajos porque la primera vivimos un descenso que no es bonito para nadie pero bueno, el año siguiente nos podemos resarcir y hacerme otra segunda división y el último año pues bueno, mantenernos en la categoría que para ser un filial pues no es fácil. Bueno, pues estar muy tranquilo con la familia, con mi hija, con mi mujer, estar rodeado de mi familia que es lo que me hace feliz, que es lo que me hace sentirme bien con mi familia, con mis amigos y bueno, intentar empaparme de fútbol que también me gusta mucho y bueno, ya te digo, estar muy tranquilo rodeado de los míos que a fin y al cabo pues es lo que realmente me gusta. Sí, la verdad es que gracias a Dios he tenido esa suerte de poder seguir afincado en mi ciudad que bueno, que la verdad es que no la cambio por nada, que estoy muy a gusto, que lo tengo todo allí y bueno, también es un plus para que yo pueda rendir día a día, poder estar en mi casa, con mi gente, con mi familia y en mi ciudad. Bueno, un vestuario muy sacrificado, un vestuario con personas con un corazón muy grande porque bueno, no está siendo fácil el camino hasta el día de hoy, se nos han puesto muchas trabas y bueno, estamos sobreponiéndonos ante todo, estamos demostrando que por encima de cualquier cosa está el fútbol, está Real Murcia y bueno, con el apoyo de todos, entre todos, estamos saliendo de esta situación. Bueno, con todo, la verdad es que me llevo muy bien, gracias a Dios, pues bueno, hasta el momento que ha habido compañeros que han salido, bueno, con Dani aquí no he tenido muy buena relación, la sigo manteniendo, con David Forniés, que nos vamos todos los días juntos en el coche, pues también la tengo esa buena relación y bueno, ya te digo, en general tengo la suerte de poder estar en un vestuario con grandes personas. Bueno, en el futuro lo que pienso es estar aquí en el Murcia, ahora mismo está siendo una temporada, ya te digo, que no es fácil y bueno, esperemos que este 2019 pues sea mucho más llevadera, que terminemos la temporada donde queremos todo, que es en los puestos de play-off y estoy seguro que será así.